¡Vamos a la bala al Señor! ¡Aleluya! ¡Recuerda que la victoria está en Cristo Jesús! ¡Aleluya! Victoria, la victoria mía es, victoria, la victoria mía es, si mantengo mi fe, el pelea, mi batalla. Victoria, la victoria mía es, victoria, la victoria mía es, victoria, la victoria mía es, si mantengo mi fe, el pelea, mi batalla. Victoria, la victoria mía es, victoria, la victoria mía es, él es mi rey, por eso yo le canto. Él es mi rey, no hay otro como él, cada día alabanzas yo le canto. Aleluya, él es mi rey, él es mi rey, por eso yo le canto. Él es mi rey, no hay otro como él, cada día alabanzas yo le canto. Aleluya, él es mi rey, aleluya, él es mi rey, aleluya, él es mi rey, aleluya, él es mi rey. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová viene al humilde, más mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová viene al humilde, más mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová viene al humilde, más mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová viene al humilde, más mira de lejos al altivo. Ardiendo en fuego mi alma está, ardiendo en fuego mi alma está, Gloriosa llama me limpiará, aleluya, mi alma ardiendo está. Ardiendo en fuego mi alma está, ardiendo en fuego mi alma está, gloriosa llama me limpiará, aleluya, mi alma ardiendo está. ¿Cómo es posible vivir sin ti Señor, si el fundamento de mi vida eres tú? Tú me libraste del pecado y de la muerte, ¿cómo es posible vivir sin ti Señor? ¿Cómo es posible vivir sin ti Señor, si el fundamento de mi vida eres tú? Tú me libraste del pecado y de la muerte, ¿cómo es posible vivir sin ti Señor? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. de corazón, todo lo bueno que tengo, lo he recibido de Dios, me ha dado todo en su gracia, me ha dado todo en su amor, por eso con toda el alma, quiero alabarte Señor, cuando te conocí yo recibí de ti la más gloriosa bendición, yo recibí de Dios la grande salvación, por eso soy feliz con Él, todo lo bueno que tengo, lo he recibido de Dios, me ha dado todo en su gracia, me ha dado todo en su amor, por eso con toda el alma, quiero alabarte Señor, cuando te conocí yo recibí de ti la más gloriosa bendición, yo recibí de Dios la grande salvación, por eso soy feliz con Él. Gloria a Dios, gloria, alába de mi hermano y donde quiera que estés, ábrele tu corazón y dile, yo quiero más y más y más de ti mi Señor, gloria. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, Yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él Cristo está junto a mí y me guarda con poder Y me guarda con poder, y me guarda con poder Cristo está junto a mí y me guarda con poder Cristo me guarda con poder Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe Oh, Cristo, tú lo puedes hacer Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe Oh, mi Cristo, tú lo puedes hacer Cristo está junto a mí y me guarda con poder Y me guarda con poder, y me guarda con poder Cristo está junto a mí y me guarda con poder Cristo me guarda con poder Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe Oh, mi Cristo, tú lo puedes hacer Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe Oh, mi Cristo, tú lo puedes hacer Cuando los santos marchen ya Hacia la matria celestial Señor, yo quiero estar allá Cuando los santos marchen ya Cuando la iglesia marche ya Hacia la patria celestial Señor, yo quiero estar allá Cuando la iglesia marche ya Después de la batalla Después de la batalla nos coronará Dios nos coronará Dios nos coronará Después de la batalla nos coronará En aquella santa acción Más allá, más allá En aquella santa acción Después de la batalla nos coronará En aquella santa acción Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor Y avívalo con tu poder Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor Y avívalo con tu poder No dejéis apagar, no dejéis apagar El Espíritu Santo de Dios No dejéis apagar El Espíritu Santo de Dios Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor Y avívalo con tu poder Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor Y avívalo con tu poder No dejéis apagar, no dejéis apagar El Espíritu Santo de Dios No dejéis apagar, no dejéis apagar El Espíritu Santo de Dios Dios donde quiera estar 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 Aleluya, Jehová Lo buscas en el cielo Lo buscas en la mar Lo buscas en la iglesia Y ahí lo encontrarás Lo buscas en el cielo Lo buscas en la mar Lo buscas en la iglesia Y ahí lo encontrarás El poder de Dios se siente aquí El poder de Dios se siente aquí Espíritu Consolado El poder de Dios se siente aquí El poder de Dios se siente aquí El poder de Dios se siente aquí Espíritu Consolado El poder de Dios se siente aquí Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti Porque tú me has amado, porque tú me has salvado, Jesús yo te amo a ti Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti Porque tú me has amado, porque tú me has salvado, Jesús yo te amo a ti Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que él venció Hay salud, salud, sin igual salud, en Jesús quien murió Hay salud, salud, sin igual salud, en la sangre que él venció Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya No, 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 no Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Fuego, fuego, fuego del cielo de Dios Hermanos vamos todos a pedir el fuego de Dios Hermanos vamos todos a pedir el fuego de Dios Siento un fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando El Espíritu Santo me estaba bautizando, me estaba bautizando, me estaba bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, se olaba a Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora, se olaba a Dios a toda hora Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las palmas Y si me faltan las palmas, yo le alabo con los pies Y si me faltan las palmas, yo le alabo con las palmas Es que ya me fui con él, me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él, me voy con él Y si comenzamos a orar, este mundo aquí en atrás Si comenzamos a orar, hablaremos todas lenguas El día soló, y el fuego cayó Por ojosuel, y el sol se paró El día soló, y el sol se paró Si comenzamos a orar, este mundo tiembla Si comenzamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El día soló, y el fuego cayó Por ojosuel, y el sol se paró El día soló, y el fuego cayó Por ojosuel, y el sol se paró ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a mi hermano! ¡Señor, eme aquí! ¡Envíame a mí! ¡Gloria! Ya estoy aquí, Cristo me envió Para decir lo que él me dio Me dio la paz y me salvó Y con su espíritu me bautizó Ya estoy aquí, Cristo me envió Para decir lo que él me dio Me dio la paz y me salvó Y con su espíritu me bautizó Qué bueno es el Señor, qué bueno es Qué bueno es, qué bueno es Qué bueno es el Señor, que mis pecados perdonó Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es Que con su santo espíritu me bautizó Y es por ello que me hace cantar Y es por ello que me hace cantar Pues todos mis pecados perdonó Y al cielo voy Y es por ello que me hace cantar Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es Qué bueno es el Señor, que mis pecados perdonó Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es Que con su santo espíritu me bautizó Y es por ello que me hace cantar Y es por ello que me hace cantar Pues todos mis pecados perdonó Y al cielo voy Y es por ello que me hace cantar El Señor está con nosotros Está con nosotros, su espíritu hoy El Señor está con nosotros, está con nosotros, su espíritu hoy El Señor está con nosotros, está con nosotros, su espíritu hoy Deja que te bendiga, deja que te bendiga, deja que te bendiga, deja que te bendiga, su espíritu hoy Deja que te bendiga, deja que te bendiga, deja que te bendiga, deja que te bendiga, su espíritu hoy Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor En aquella santación Más allá, más allá En aquella santación Después de la batalla nos coronará En aquella santación Jesús está conmigo y yo con él Jesús está conmigo y yo con él Él quiere que le sirva, le sea fiel Jesús está conmigo y yo con él Jesús está conmigo y yo con él Él quiere que le sirva, le sea fiel Jesús está conmigo y yo con él Gloria a Dios, alábale, porque él está aquí, dile lo que quieras mi hermano Gloria a Dios, alábale y glorifica el Señor, aleluya Cristo está aquí, dile lo que quieras Cristo está aquí, dile lo que quieras Él tiene poder, Él te lo dará Cristo está aquí, hermano, dile lo que quieras Cristo está aquí, dile lo que quieras Cristo está aquí, dile lo que quieras Él tiene poder, Él te lo dará Cristo está aquí, hermano, dile lo que quieras También nosotros por la fe Nos acercamos, Cristo, a ti Y aunque tu rostro no se ve Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Es como ríos de agua viva, vamos orando hasta que baje el poder de Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Él Vamos orando hasta que baje el poder Poder, poder, poder lo necesito Para poder vencer las huestes del marigno Y este mismo poder lo necesitas tú Y este mismo poder lo necesito yo Sin igual amor que Jesús nos demostró En la cruz, mi Jesús Ya no hay temor en Jesús, soy vencedor Solo en Él, venceré Sin igual amor que Jesús nos demostró En la cruz, mi Jesús Ya no hay temor en Jesús, soy vencedor Solo en Él, venceré Como Jeremías, oraba y lloraba Así quiero Señor, oraba y lloraba Como Jeremías, oraba y lloraba Así quiero Señor, orar y lloraba Y Dios le contestaba la petición que hacía Así quiero Señor, que contestes la mía Gracias te doy Señor, gracias te doy Gracias te doy Señor, gracias te doy En esta hora, gracias te doy Que por mis culpas y mis pecados Diste tu vida, oh buen Señor Mirad cual amor nos ha dado el Padre Que seamos llamados los hijos de Dios Mirad cual amor nos ha dado el Padre Que seamos llamados los hijos de Dios Mirad cual amor nos ha dado el Padre Que seamos llamados los hijos de Dios Mirad cual amor nos ha dado el Padre Que seamos llamados los hijos de Dios Por eso el mundo ya no nos conoce Porque a Él tampoco no nos conoce Por eso el mundo ya no nos conoce Por eso el mundo ya no nos conoce Por eso el mundo ya no nos conoce Porque a Él tampoco no le conoció Me llaman aleluya, aleluya, aleluya soy Me llaman aleluya, aleluya soy Me llaman aleluya, aleluya soy Y Cristo vive en mi corazón Y mis pecados son perdonados Me llaman Aleluya, Aleluya soy, me llaman Aleluya, Aleluya soy, me llaman Aleluya, Aleluya soy, Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados. Día tras día, día tras día, por mí está hablando el buen pastor, de noche o de día, el salvador me guía, que alumbra mi camino donde voy. Día tras día, día tras día, por mí está hablando el buen pastor, de noche o de día, el salvador me guía, que alumbra mi camino donde voy. Gracias por ver el video.